¿Qué pasó, cracks? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, amigos? Esperemos que estén teniendo un día excelente. Como podrán notar, el invitado especial que tenemos el día de hoy es este bonito Mustang. Es la versión GT de esta generación, que viene siendo la equipada. Porta una máquina 4.6, también hay versiones con 5 litros. Este auto salió del 2005 al 2009. Es el primer auto de Mustang que nuevamente volvió a retomar como ese instinto de retro, se podría decir. Ya que el modelo anterior a este, que es el que salió del 99 al 2005, ya la forma de Mustang estaba cambiando mucho. En este volvieron a retomar, se podría decir, que la esencia como del 65. Obviamente ya con toques mucho más modernos. ¿A ustedes qué les parece? Hace poco grabamos un Mustang también, que es la siguiente generación de este. Por si no lo han visto, aquí se los dejamos en un video. Y esperemos que les agrade este auto, tanto como a nosotros nos agradó estarlo conduciendo y mostrárselo. Lo primero que podemos ver, amigos, en el motor, obviamente que es un motor muy poderoso. Ya sabemos que Ford, obviamente, se caracteriza por echarle ganas a estos Mustangs. Quizás hay personas que este modelo en sí no les agrada tanto. Me gustaría mucho saber a ustedes, amigos, en los comentarios. Ahí pónganos. Porta un bonito motor. Este motor es 4.6, acompañado de una transmisión manual. Honestamente, estos autos se disfrutan mucho cuando son automáticos, pero también si buscas algo un poco más deportivo, una sensación más deportiva, también se presta mucho cuando es una transmisión manual. Este auto es modelo 2006 y hasta la fecha todavía lo siguen buscando muchas personas, obviamente por tanto sus características como por lo que representa hasta incluso la palabra de Mustang. Y bueno, amigos, ¿qué les parece si cerramos este enorme cofre y empezamos a analizarlo por fuera? Podemos apreciar un frente muy bonito, el cual, como les comento, nos representa de los modelos clásicos de Mustang al portar en su parrilla dos faros. Estos faros vienen siendo los de penetración, muy alusivo a los modelos anteriores o clásicos de Mustang. Igual con su emblema muy grandote de Mustang. Es un auto muy rudo. Al final de cuentas, para eso está hecho, para llamar la atención, verse diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Estos rines, a pesar de que se le ven chiquitos, ya que el auto obviamente tiene mucho espacio, son 17 pulgadas. Son barranación 5 en 114 y son Bullitt. Este auto fue el que los sacó. Estos Bullitt marcaron una tendencia en los autos antiguos y en los modernos también, ya que se ocupa mucho ese diseño de rines. En su grande salpicadera podemos notar el emblema de GT, que obviamente ese tipo de detallitos, como se aprecian, lucen muchísimo. Unas líneas clásicas y características de prácticamente todos los Mustang. Esta hermosa línea de Fastback, que en este caso obviamente también representa a los modelos primeros de Mustang, que venían con el toldo, o sea, el modelo Fastback. Ya sabemos que había Hardtop, también el Fastback. En este caso, este lo quisieron hacer ya con este toque. Las puertas sin marco, lucen muchísimo. También bonito, ya saben que a la hora de cerrarlas, se levanta el vidrio para que haga esa hermeticidad. Sus calaveras divididas en tres, como es clásico de los Mustang. Una bonita colita o difusor de aire, como le quieran llamar ustedes. Y un trasero que sí se ve bastante pronunciado. Es grande, obviamente, pero luce mucho. Podemos notar en medio su tapón de gasolina. Obviamente ya este funciona nada más para abrir la cajuela, pero ya saben que será distintivo de muchos autos clásicos y se lo incorporan a estos también para que se vea ese toque como retro. Se ve muy bonito. Nosotros agarramos el auto así tal cual. Obviamente ya le dimos una pulidita. Como pueden ver, el motor le hace falta un servicio. Ahorita de hecho, saliendo de aquí, lo vamos a ir a llevar. Y queremos más o menos dejarles una foto de cómo pretendemos que este auto quede. A ver qué les parece, mis cracks. Ahora, vamos adentro a los interiores con mi estimado Fer. ¿Qué pasa, mis cracks? Pues ya estamos en el interior de este precioso Mustang. Es un Mustang, pues, como lo comentaba Mike, al ser negro es muy llamativo. La verdad, pues nunca vamos a dejar de disfrutar de un Mustang, sea del modelo que sea. Empezamos, ¿qué les parece? Con este terminado en aluminio que sobresale. Digo, la mayor parte del tablero trae este terminado en aluminio con los arillos de los difusores cromados, lo cual le da un toque muy elegante en contraste con lo que viene siendo el auto negro y los interiores negros. Tenemos un volante de tres brazos que también trae aluminio cepillado. Tenemos un tablero, unos instrumentos tipo rally que nos marca prácticamente lo esencial. Y, pues, realmente este auto todavía no es tan lujoso por dentro. Viene, pues, prácticamente con lo básico. En cuestiones de audio, tenemos un clásico sonido shaker de Mustang. En este caso este no trae un buffer porque hay algunas opciones para estos autos que venía con un buffer integrado en la cajuela con la forma exacta para que se almacenara atrás. En este caso no lo tiene. No trae auxiliar, no trae conectividad moderna. Prácticamente nada más tenemos MP3 con una caja de seis discos. Es algo, pues, un poco sencillo, pero, pues, en esa época realmente era lo usual. En la parte de las puertas podemos ver que tiene una terminación en piel perforada que la verdad luce muy bien. y los plásticos del tablero son un poco rígidos. Y, realmente, eso sí nos deja un poquito que desear. Digo, estamos hablando de un auto rudo. Realmente es un auto que en esta época todavía era más que nada rudo. Los Mustang modernos ya vienen súper equipadotes, ya vienen con más lujo, ya vienen con más acabados, un poco más detallados, más finos. En la parte de la vestidura, este no trae piel, como podrán observar. Viene con pleana y trae un hermoso grabado de caballitos. No sé si lo puedan apreciar. Tiene un toque distintivo, obviamente, de Mustang. Y, pues, sí, estos asientos, la verdad, son cómodos. Los espacios, como buen deportivo, son un poco reducidos, un tanto incómodos, pero, bueno, se disfruta. Trae aquí una base para aportar bebidas. Dos, en este caso. Una guanterita para cualquier objeto que quieras que no te vaya estorbando. Y los asientos traseros, pues, prácticamente con muy poco espacio. Pero, pues, estamos hablando de un Mustang completamente y 100% deportivo. Y no podía faltar, para darnos la bienvenida a la hora de subirnos, el logotipo de Mustang, las letras de Mustang. Lo cual, desde que vamos llegando, nos da una bienvenida que nos saca una sonrisa. Bueno, mis caras, pues ya venimos arriba de este poderoso Mustang clásico, de todos los tiempos. Y, la verdad, nuestras impresiones son muy gratas. ¿Tú qué puedes decir, Mike? ¿Tú qué vienes conduciendo? Pues, mira, yo esperaba, la verdad, yo nunca había manejado uno de este modelo en estándar. Esperaba como que iba a ser más complicado, iba a estar un poco más... como difícil, ya saben que luego el clutch de estos carros van, se siente duro y cosas así. Ahora, esta gente se maneja como si fuera un carro chico. O sea, lo mueves fácil, se siente muy bien, responde bien, cañón. Yo creo que sí es una muy buena recomendación en un estándar. Pues sí, la verdad, yo también muchas veces me pregunto, ¿por qué toda la gente busca Mustang estándar, no? Que realmente son muy escasos. Pero, a mí en lo particular me gusta mucho el automático. Pero, ahorita, platicando con Mike, la verdad, es un auto que él, como nos comentan aquí, jala súper bien. Y, obviamente, siendo estándar, no tienes más a tu dominio. Te recuerda como a los clásicos, realmente, a los autos, como el Madre, que hace poco andábamos ahí grabando. Se siente esa sensación de musculcar, ¿no? Como de un carro que, si le pisas, responde la maquinación a duro. Se siente un carro sólido. La verdad, es muy bien. También la suspensión, a pesar de ser un auto, obviamente, destinado a la deportividad, es muy cómodo. Se siente suave. O sea, no vas batallando ahí con los baches. No sé, es buena sensación. Yo creo que nada más, lo único que hemos notado es que la gente, obviamente, cuando quieren comprar su Mustang y no han tenido un Mustang, se los hemos comentado en videos anteriores con carros, pues, relativamente poderosos. Porque lo que quieren es subirse y pisarle y muchas veces descontrolan. Y eso provoca accidentes. Así es que trátenlos con cuidado, con respeto, porque la verdad son máquinas poderosas. Y más que nada, al tener también todo el torque en la parte de atrás, en una curva o algo, que agarres mal en alguna curva, como entrar a una carrera, o sea, te va. Exactamente. Habrá mucha gente, tal vez, que le guste uno de estos modelos. Como les comento, cada modelo que saca Mustang tiene sus g-tems. No me gustaría saber a ustedes qué les parece. A mí en lo personal, sí me gusta. Me da mucho gusto que hayan empezado otra vez como a retomar esta parte de querer hacer los Mustang como antes de poder decirlo. Obviamente ya modernos, pero con esa misma esencia, ese mismo estilo. Sí, y es que no olvidemos que del 84, prácticamente entre 85 y 93, no hubo Mustang en México. Igual que otros carros de 8 cilindros que nos quitaron por cuestiones gubernamentales, pero realmente se extrañaba mucho. En cuanto volvió a llegar la marca, en este caso, el producto Mustang, realmente los seguidores fieles aquí estuvimos esperándolo con ansias. Son autos que no pasan ni moda. Al final de cuentas van a perdurar y todos estos, si los mantienen en buenas condiciones, se van a volver a un clásico, ténganlo por cierto. Y otra cosa, Mike, que hemos platicado. Digo, un BMW es muy bueno, es muy lujoso, hay versiones muy deportivas, Mercedes, sí, pero yo creo que el llegar a donde quieras con un Mustang partes plaza. O sea, es un auto que trae muchos años atrás de lo que es leyenda, lo que es de tradición. ¿Sí o no, Mike? Sí, sí, sin lugar a dudas. Es que te respalda tanta historia y como dices, es que obviamente no tienen comparación. Yo creo que a las personas que les agradan los Mustang, se quedan con Mustang también. luego nos ha tocado también conocer algunas personas que sus papás o sus abuelos tenían un Mustang en sus momentos clásicos, obviamente uno que ya es clásico ahorita, pero en sus momentos nuevos y las siguientes generaciones quieren seguir manteniendo como está tanto el auto clásico como seguir comprando la marca hasta los más actuales que salen. Exactamente, exactamente, es como, se vuelve como un vicio. en otro punto que los Mustang más modernos ya los 2020 se los viene en el futuro. O sea, perra está. Sí, es que tiene una, de verdad que, bueno, no por nada los hace personas profesionales y la verdad te dejan con un antojo nada más de verlo, de querer usarlo, de querer subirte a él, de manejarlo. Yo creo que para muchas personas que están buscando tener un primer auto deportivo, esta es una muy buena opción, ¿no? Por supuesto que sí, marido. Son autos, al igual que hay muchas marcas que conservan su valor de reventa, o sea, es un auto que siempre va a bajar más, nunca va a bajar de precio, siempre y cuando lo tengas en buenas condiciones. De preferencia para que los mantengan en buen estado ya que hay muchos puristas y obviamente ya se empiezan a ver pues no de un estilo apropiado para estos autos, así es que la recomendación es que si les va a meter extras que sean en base a los, o sea, unos rines iguales pero más grandes cosillas así. De todos modos también si tienen sus mustangs, nos gustaría mucho verlos, ya saben que tenemos Instagram, compartan nuestras fotos y suscríbanse. Pues mis cracks, les trajimos este mustangcito, sabemos que los conocen pero coméntenos a ver que les gustó, les tratamos de mostrar lo más que encontramos de característico en este modelo en específico y ahí estamos a la orden para ustedes, esperemos que sea de su agrado. Nos vemos en otro video cracks. Hasta la vista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!